La grandeza más allá de las estaturas. En un país donde el béisbol es más que un deporte, José Carlos Altuve Linares nació el 6 de mayo de 1990 en Maracaib, Venezuela. Desde sus primeros pasos, su destino estaba entrelazado con el diamante. Pequeño en estatura, pero gigante en el talento. Este joven venezolano ha desafiado todas las expectativas y se ha convertido en una leyenda del béisbol. Con solo 1 metro 65 de altura, Altuve desafió las convenciones desde el principio. Sin embargo, su estatura nunca fue un obstáculo para él. Su habilidad innata para el béisbol era evidente desde una edad temprana y pronto comenzó a destacarse en los diamantes de Venezuela. A los 16 años, Altuve llamó la atención a los Houston Astros, quienes lo firmaron como agente libre no reclutado por apenas 15 mil dólares cuando tenía 16 años de edad en el 2007. Este fue el comienzo de un viaje que lo llevaría a las grandes ligas, pero primero tuvo que demostrar su valía en el sistema de ligas menores. Altuve dejó una huella imborrable en las ligas menores de los Astros. Desde su debut en la Liga de Verano de Venezuela hasta su destacada temporada en 2011 con los Corpus Christi Hooks, Altuve demostró ser un jugador excepcional con un prometedor futuro en el béisbol profesional. En la Liga de Verano de Venezuela, en la que bateó 343, llegó a los Estados Unidos en el 2008 y bateó 284 en 40 juegos. El 19 de julio del 2011, Altuve hizo realidad su sueño de llegar a las grandes ligas. Rápidamente se convirtió en una fuerza a tener en cuenta en el equipo de los Astros, bateando con un promedio impresionante y demostrando su habilidad en el campo. El 20 de agosto del 2011, Altuve bateó un home run dentro del parque, el primer home run de su carrera en las grandes ligas. Se convirtió en el primer jugador de los Astros en conectar un home run dentro del parque desde Adam Everett en el 2003. Desde su debut, Altuve ha acumulado numerosos logros y reconocimientos. Ha sido convocado al Juego de Estrellas en múltiples ocasiones y ha liderado la Liga Americana en varias categorías, estadísticas, incluyendo hits, bases robadas y promedio de bateo. El 1 de mayo del 2012, Altuve enfrentó al relevista John Runch de los New York Mets, quien con 6'11 pies de estatura, es el jugador más alto de la historia de las grandes ligas. El 13 de julio del 2013, Altuve firmó una extensión de contrato de 4 años y 12.5 millones de dólares con los Astros. Al momento de la extensión, Altuve bateaba 2.80 con 21 bases robadas, 15 dobles y 28 carreras impulsadas. Altuve fue escogido para participar como suplente en el Juego de Estrellas del 2014. Obtuvo los lideratos en hits, 225, bases robadas, 56 y promedio de bateo, 3.41 de la Liga Americana, además de romper el récord de Crane Vigón del 2010 de más hits en una temporada dentro del equipo de Houston Astros. En el 2015, como sucedió la temporada pasada, Altuve de nuevo volvió a comandar los departamentos de bases robadas con 38 y el de imparables con 200 en la Liga Americana. Para el 2016, con un promedio final de 338, Altuve consiguió su segundo título de bateo en tres años, lo que le da a Venezuela por séptima vez un líder de bateo en las mayores de manera consecutiva. Altuve fue una pieza clave en la victoria del equipo y su destacada actuación lo llevó a ser nombrado el jugador más valioso, MVP de la Liga Americana, un honor que nunca olvidará. En la temporada del 2017, obtuvo el título de bateo de la Liga Americana con un férreo de 346 de promedio al bate, al conectar 204 imparables en 309 turnos. Además, registró 81 carreras remolcadas, 24 conrones y 32 bases robadas, ayudando a los Astros de Houston a avanzar a la postemporada. El 17 de marzo del 2018, los Astros de Houston y José Altuve llegaron a una extensión de contrato por cinco años y 150 millones de dólares. Altuve, quien la temporada anterior ganó el premio jugador más valioso de la Liga Americana, comenzaría a cobrar parte de dicho monto a partir de la campaña del 2020. Para Altuve, cada temporada era de batear y batear, hasta que en el 2020, temporada recortada a 60 partidos, jugó 48 partidos. En 192 turnos oficiales, conectó 42 imparables para obtener el más bajo promedio en su carrera, en una temporada de 219 de averaje y un OPS de 629. Pero las cosas siguieron positivas en el 2022, ya que jugaría 141 partidos, conectando 28 cuadrangulares, bateando para 300 de promedio, y su OPS aumentaría a 921. Para el 2023, ya las estadísticas estaban más frescas, apenas 90 partidos, 112 indiscutibles, 17 cuadrangulares, averaje de 311 y un OPS de 915. Un dato interesante es que José Carlos Altuve nunca ha recibido más de 100 ponches, siendo la cantidad más elevada de ponches recibidos de 91 en el año 2021. En conclusión, la historia de José Altuve es un recordatorio de que el tamaño no define el éxito. Con determinación, trabajo duro y un amor inquebrantable por el juego, Altuve ha superado todas las expectativas y se ha ganado un lugar entre las leyendas del... Su legado perdurará mucho más allá de su estatura, inspirando a generaciones futuras de jugadores a perseguir sus sueños con valentía y determinación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!